Mirá mi proyecto de ley en www.lubartino.org.ar Mirá mi proyecto de ley en www.lubartino.org.ar Mirá mi proyecto de Agustín Tosco, ahora que faltaría que tenga una calle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué opinas de lo que el gobierno boliviano hizo en cuanto a los bienes territoriales impositivos de la Iglesia Católica? La verdad que no sé qué hizo el gobierno boliviano, pero me encantaría leer su propuesta. ¿Qué opinas de lo que el gobierno boliviano hizo en cuanto a los bienes territoriales impositivas? ¿Qué opinas de lo que el gobierno boliviano hizo en cuanto a los bienes territoriales impositivas? ¿Qué opinas de lo que el gobierno boliviano hizo en cuanto a los bienes territoriales impositivas? ¿Qué opinas de lo que el gobierno boliviano hizo en cuanto a los bienes territoriales impositivas? ¿Qué opinas de lo que el gobierno boliviano hizo en cuanto a los bienes territoriales impositivas en cuanto a los bienes territoriales impositivas? ¿Qué opinas de lo que el gobierno boliviano hizo en cuanto a los bienes territoriales impositivas? Y además aprobamos la PRORO de la ley de patrimonio que se había vencido para proteger a los inmuebles anteriores a 1941 Y bueno, también aprobamos por el gewesen lo que el gobierno boliviano hizo en cuanto a los bienes territoriales impositivas Y por ejemplo, también aprobamos personalidad destacada para Juan Carlos Calabró Y muchos otros proyectos Un programa de Escuelas amigables Educación amigable En el tema de la ingesta Calórica A la roble dice que no está 6, 7, 8 Bueno, besos Besos, besos A todos, a todas Aguante Jaime No, aguante majo Dale, así se hace más rica Él, Jaime Seguimos con inflación de 8 puntos Bueno, Chimán se pelea con Me peleé mucho Con Jaime Por el tema de accesibilidad De los adultos y adultas mayores Así que pongo en duda Que me quedé acaparada Solo para aumentar la inflación Gracias, Santiago Dice que tengo más ovarios Que otros hombres Eso es lógico Pero bueno Mis ovarios valen más que algunos Otros aditamentos masculinos Chimán 77 Dice que fue la primera que fue a Soldati Sí Gracias, Chimán Alan Nobles ¿Vamos a ser la candidata De gobierno nacional Capitán Federal? La verdad que no sé Me encantaría ser la candidata De gobierno nacional Pero Champa Group Dice que va a ser Vudú Miren Somos tantos candidatos Y tan buenos Que lo más importante Va a ser que podamos Constituir un equipo Cá y no cá Para ganar En la Ciudad de Buenos Aires Y no ser meramente Candidatos testimoniales Yo creo que todos Tenemos un lugar A ocupar Que todos estamos llamados A esta gran oportunidad Para cambiar el signo político De la Ciudad de Buenos Aires Y yo espero Y aspiro Amigos Y amigas Radicales Socialistas Del Frente Grande Del Partido Humanista Del Partido Comunista De la coalición cívica Que podamos configurar Una alianza fuerte Que en lo que pueda Baraje un techo protector Para las actividades Y para los temas De la ciudad Pero que fundamentalmente Pueda también Ibanar un discurso de cambio Para aproximarnos A los avances nacionales En esta ciudad rica En esta ciudad Que sigue siendo Muy inequitativa E insolidaria Si me veo De jefa de gobierno Por supuesto Que me veo De jefa de gobierno Yo tengo Muchos años De trabajar En política Tengo muchos años De estudiar En la Ciudad de Buenos Aires Desde la Fundación Buenos Aires Que la constituimos En el año 1989 Con Facundo Soles-Lastra Con Gabriela González-Gas Vinimos trabajando Primero para la autonomía Después para las leyes De la autonomía Después para la participación Ciudadana Cosa que yo he continuado Estupendamente Con un equipo increíble Con la facilitación Del presupuesto Por parte del gobierno De la ciudad Hemos trabajado Muy fuerte Para que pudiera haber Bueno No solamente Igualdad Sino también Una serie De instituciones Que son imprescindibles En todo el país Pero fundamentalmente En aquellos lugares Donde hay Los que menos tienen ¿No? Entonces con motivo De la ley De matrimonio igualitario Se habilitaron Fotos En este lugar Y es el lugar Donde yo no pude ir ¿No crees que Ver Fonsín Debería Primero apuntar La ciudad Dice Mario Burgos Estás muy cansada ¿Sí? ¿Va enlace Soldati Gente que no? Sí Mario Estoy muy cansada No sé si se nota Pero me estoy Durmiendo Literalmente Me acosté muy tarde Me levanté muy temprano Y bueno Este Estamos terminando Esta reunión No es cierto No necesito